Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal de los saludos y este nuevo video que se encontraremos aquí en un nuevo visitando mundos Y hoy el mundo que vamos a visitar va a ser de nada más ni nada menos que de DallasMet65 Un youtuber angloparlante con más de 400.000 suscriptores Y pues bueno, debido a que sus videos están hechos en inglés y que este mundo subió al cuento con más de 350 episodios Había encontrado correcto hacer un buen world tour de esto, ¿no? Pues de esto va esta serie, de la gente trabaja y hace un mundo guapo y yo simplemente hago una review y me llevo todas las visitas Vamos a estar haciendo una review, lo más probable es que la review sea de más de un episodio Entonces hoy vamos a hacer el primer episodio y en un futuro vayamos a hacer el segundo, como estaba yendo Me va abajo de frames, esto espero que no sea constantemente Vale, entonces como estáis viendo tiene un mundo gigante, ¿vale? Con un montón de estructuras Y he estado comprobando y algunas partes me dan un poco de lag, así que voy a intentar evitarlas O al menos contrarrestar un poco el lag Así que nada, lo más probable es que esta serie tenga más de un episodio justamente por ello, ¿vale? Porque, bueno, este mundo tenga más de un episodio justamente porque es absolutamente gigante, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, vamos a empezar con el tour Solamente iniciar, ¿vale? Vamos con esta zona que estamos pudiendo ver por aquí Que básicamente cuenta con este mecanismo, ¿vale? Que lo que hace es como dejarte escoger qué vía, ¿vale? Qué vía quiere espiarte, por ejemplo aquí pues desgraciadamente ya he pulsado todas las vías Pero bueno, si yo pulso aquí, Reset Tracks En teoría se resetean todas como estamos viendo, ¿de acuerdo? Yo por ejemplo quiero ir a la mesa, pues pulso Mesa, ¿vale? Y vamos a ver que a partir de aquí se envía una señal, ¿vale? Por ejemplo aquí se está enviando la señal, ¿de acuerdo? Y esta señal lo que hace es activar, ¿vale? Lo que estamos viendo, pues este cambio de camino, ¿no? Entonces pues seguiríamos este camino y nos llevaría a la mesa Y lo mismo con los otros, ¿no? Con lo de la cueva y tal Y la verdad es que me ha parecido bastante curioso porque es algo que no se suele hacer demasiado También a lo mejor no se hace demasiado Porque las vaganetas no es un método muy efectivo de transporte Pero yo lo dejo, es algo curioso Y bastante old, ¿vale? Bastante viejo este tipo de mecanismos Pero bueno, están bien Muy bien, pues vamos a pasar a ver su casa Supongo que esto es su casa, su base Que es jodidamente grande Todo sigue la misma temática Y sí que me va un poquito bajo de frames Pero seguramente lo voy a evitar bastante bien Así que desearme suerte Por otra parte, como estamos viendo Tiene decoraciones con ovejas Este tipo de... Madre mía De estandartes Bastante currados, la verdad Perros Bueno, para que veáis aquí un plano general, ¿no? Como estamos viendo Una granja de cactus, ¿vale? Plantaciones Muchísima decoración Aquí tiene una granja de mobs En su casa Coladita Por la cara Y la verdad es que encima Lo peor es que produce mobs de verdad O sea, en plan Se están cayendo ahí abajo Que se spawnean Pero me cago en Dios La base, como estamos viendo Bueno, es que Creo que no hace falta comentarla demasiado Pero bueno Por dentro, como estamos viendo Pues Mucha utilidad no tiene ¿Vale? Las cosas como son Pero es que Hay cada zona Me cago en Dios Mírate esto Dios Todo esto de almacén O sea, es que mirad Mirad la decoración que le mete Es que esto es simplemente una sala Plan, te puede gustar más o menos Pero La de Decoración que le mete ¿Esto es un mapa de toda la base? ¿Está desordenado? No, no lo está Mirad, mirad Esta es toda su base Nosotros estamos aquí Esta es toda su base O sea, está loco Este señor está loco A lo mejor yo debería aprender un poco de él, ¿no? De tema de hacer bases Una zona de librerías Espero que estas librerías Se han sacado del Stronghold Y Bueno, las podría haber conseguido Por aldeanos también Pero sí Parece hasta una recreación Del Stronghold, ¿verdad? Aquí con Barriles y telares y tal No sé Y bueno, sin más Bueno, sin más Muy huevos, ¿sabes? Pero no No la vamos a ver Detalle a detalle Porque me podría Podría dedicar Absolutamente todo el episodio A ellos, ¿sabes? Entonces Mejor que no ¿Aquí? ¿Esto? Aquí tiene un mecanismo de subida A ver si puedo Que te subes Mirad, mirad, mirad Os subís, ¿vale? Esto es un poquito la cueva Y te sube tal cual, ¿eh? Mirad lo rápido que sube Te sube Rompe aquí Y dropea Buah Dropea aquí La vagoneta otra vez Y la deja caer aquí otra vez En el agua Este mecanismo Es digno de ser copiado, ¿eh? No, pero Pedazo de cueva Pedazo de cueva Mirad esto, ¿eh? A ese chaval Le gusta el Street Mining Tiene bastantes pasillos Que ni siquiera he empezado Creo Vale Pero lo tiene aquí Todo preparadito, ¿eh? Sí, sí Para que le digan Que duplica Mis cojones, tío Oh, my God Mirad, mirad, mirad Minado El 6 del 4 del 2017 Buah El 2017 creo que se creó Mi survival, ¿eh? ¿O no? ¿O fue el 2000? A lo mejor fue el 2010 ¿Cuántos años tiene? Ah, el mío fue el 2019 Vaya flipado, tío Pedazo de survival, tío Pedazo de survival Mirad, mirad, mirad Todo esto Todo esto de cuevas Evidentemente muchas Ni las ha hecho Porque Vamos a ser sinceros Muchas veces Pues te flipas Y realmente no son No son necesarias, ¿no? Pero pedazo Boquete Que ha hecho aquí Totalmente decorativo No sé Una barbaridad Me ha gustado mucho este sistema Aquí Que esto No vamos a entrar Pero os lo enseño aquí Desde fuera Otra vez Parte de la base Una decoración brutal Por aquí tendríamos Un poco Todos los cultivos Para que veáis Cultivo de pata Sí, sí De todo Tenemos Incluso de melocotón Y tal Por lo que veo No hace granjas automáticas De este tipo de cultivos Supongo que no los encontrará Realmente necesarios Esto decorativo Totalmente Ok Esto es una granja de hierro No sé Pero tiene muy buena pinta Me gusta mucho la decoración Ah, no Tenía los botones aquí Esto es una granja de hierro Oh Me acaba de ganar Con esto, tío No me fastidies Que es una granja de hierro De las antiguas Lo es Lo es Es una granja de hierro De las antiguas No queda ningún aldeano Pero A este chaval Se le pira Los aldeanos No, no No queda ningún aldeano Pero Es una granja de hierro De las antiguas Tú Sí, veis Aquí deberían estar Los aldeanos Ya Yo hice una granja Esta En mi survival ¿Vale? Claro, porque la actualización De la 1. ¿Cuándo fue esto? La 13 1.13 1.14 Esa actualización Sí que la viví yo Y la verdad es que La verdad es que Bastante mala actualización Es decir Sigo opinando lo mismo Soy Soy un cabezota Lo sé Bueno, aquí un cultivo gigante Ese tipo de cosas No las destaco demasiado Pues porque Sin más No No representan Ningún tipo de creatividad Esto Nah, estás tonto Esta estructura Es de Del portal antiguo Ahora no estoy seguro Pero tiene una pin Nah, estás loco Como sea eso Estás loco No sé No tiene por qué Pero Es que ahora No me acuerdo muy bien Cómo era la estructura Pero si es de eso Está loco Aquí tenemos otra estructura Sin más Vale, vacía Supongo que es Absolutamente decorativa Así que ahora La vamos a ver Por fuera Me gusta mucho este detalle Este detalle Buah, esto es una locura Muy buena decoración Por parte Bueno, esas luces Me han encantado Es así por fuera Bastante simple La verdad